Del clima nublado y lluvioso que vive la comarca lagunera, la venta de pan ha incrementado hasta en un 80%. Ciudadanos acuden por donas o conchas para acompañarlas de un café o un chocolate caliente. Quir Castillo. Apenas el cielo se empieza a nublar, así como a bajar un poco las temperaturas y los alimentos preparados con harina suelen ser la mejor opción para los laguneros, de tal manera que la venta de pan dulce y francés llegan a registrar un repunte de hasta el 80%, como en la panificadora ubicada en la avenida Cipresas de Torreón, donde se distinguen por la calidad de su pan blanco. Yo creo un 80%, 80, 80, 90. 80, 90% este incremento en la venta, con el clima, sí. ¿Qué es lo que prefiere la gente? De todo, parejo. De todo, pero usted qué diga, ¿llevan más de este pan? El de dulce. El de dulce. Los marranitos, las conchas. ¿Es lo que le dices? ¿Se antoja con un cafecito o con un chocolatito? No, con un café. Con un café. Mira, por lo regular, el fin de semana, en domingo, para el menudo, para la barbacoa, pero ahorita por el clima sí se nos antoja, para almorzar. ¿Qué van a preparar con el pan? Un lonche de huevito con chorizo. ¿Pan de dulce no? Por lo regular no, pero cuando hemos venido sí consumimos también, se nos antoja en la vitrina. ¿Y acompañarlo con qué? ¿Un cafecito? Con chocolate. Chocolate, chocolate, sí. Esta misma situación se presenta en otros establecimientos como el Lago Panificadora, donde de igual forma se distinguen por la calidad de sus productos, pero en especial por el gourmet, motivo por el que cada una de sus sucursales es visitada durante esta temporada con mayor afluencia, para disfrutar de sus deliciosos panes que pueden ser acompañados con café o chocolate, creando de esta manera una experiencia inigualable que combina el placer gastronómico con el clima. Que las ventas buenas para nosotros con el tiempo de frío y con la lluvia se incrementan, y en este caso apenas hoy en la mañana empezamos ya con las lluvias, ¿verdad? Que esperábamos con tanta ansia en el ramo de la panificación. Mire, la verdad en las cosas que el pan francés es un líder aquí en la comarca lagunera, pero claro que tenemos nosotros el pan tradicional, les gusta mucho el pan de azúcar, el pan tradicional, la concha, el marranito, la barra de mantequilla, pero nosotros manejamos también otros tipos de panes, lo que es la línea gourmet, tanto el tiramisú, que es un postre italiano, el muffin de frutas, la tarta de frutas, la gordita de nata, la tortilla de harina, que también aquí en la comarca lagunera, o por qué no decirlo, en el norte de la república es un producto que se consume, y vaya que tenemos una tortilla de harina de mucha calidad. Sí, está muy rico. ¿Cuál es el que más te gusta? Pues el danés o las conchas calientitas. Ok, oye, ¿y con el clima se antoja un parecido? Sí, claro que sí, con un cafecito, con esta lluvia, ¿no? Con un cafecito. Sí, pues es, o no, aunque no llueva, el pan siempre es rico en todos los días. Ah, ok, oye, no sé, pero a lo mejor por la tarde, ¿un caldito? Eh, pues sí, pues con la lluvia se antojan muchas cosas, ¿no? El pan, el café, las tortillas, todo es muy rico, las tortillas de harina. Es por estos motivos que cuando se registran este tipo de climas, el pan se convierte en una de las opciones ideales para los laguneros, proporcionando calor y confort por la calidad del producto de las diferentes panificadoras de la región, que durante los días nublados y temporada de frío que está por iniciar, registran un incremento considerable en sus ventas. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Kir Castillo.